Metal Music Records junto a Galaxy Music Records Te presentan La batalla de géneros volumen 2 Con su staff de DJs César González Hey, 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 DJ Desde niño me enseñaron Distinguir lo bueno y malo Y lo viví Mucho sufrí Como nadie yo he luchado Que la vida y sus placeres Yo me entregué Probador empedernido Andador de los caminos Así soy yo Cantando voy Mi guitarra me acompaña Y el recuerdo desingrata En mi canción Sembrando amor Yo voy Amigo de todo soy En mi vida no hay tristeza Nunca hay pena ni rencores Soy alegría y amor Y así soy Y así soy De piedra de ser la cama De piedra loco me será La mujer que a mí me quiera Me ha de querer Me ha de querer Me ha de ver Ay, 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 ay Corazón, ¿por qué no amas? Subía a la sala de crimen Le preguntó al presidente Que si es delito el quererte Que me sentencié la muerte Ay, 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 ay Corazón, ¿por qué no amas? Ay, 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 ay Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa más bonita cortada al amanecer Ay, 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 ay Si por qué vengo de lejos Me niega la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia Perdió un amor que tenía Ay, 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 ay Cuando yo supe quererte Te abrazaba yo en el puente Te abrazaba yo en el puente Nos hicimos de un jalón En las tardes tan seren En las tardes tan serenas Por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe dónde andaba Y todito se acabó Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le guía mollión A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición El puente roto le guía mollión A tu cariño que se rasgó A tu cariño que se rasgó Siempre pagan con traición Música Música A cuantas veces me han sacado de este nombre Y había borracho Y en las campas se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta gotas Si las canciones te recuerdan tus amores Aunque no quieras ¿A dónde perecí si no es ahí? Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Revolqué y te canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En este campo se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta gotas Y las canciones te recuerdan tus amores Hola señor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Por qué? Hola señor, ¿cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo? ¿O algo anda mal? Así sufriendo estoy Por mi hija que se me descarriló y se fue Que no la has visto tú No señor Ni sabes con quién se fue No señor ¿Por qué me mientes si apenas Los vieron juntos en un café? Tú me la aconsejaste Me la echaste a perder Y lo peor fue que la enviciaste Qué malo debes de ser A mí no me eché la culpa ¿Por qué no se culpa usted? Ella se sentía tan sola Y usted no la supo entender ¿Y qué querías que lo entendiera? Siempre tuvo que comer Ay señor, no sea usted tonto Nunca padre supo ser Usted con sus exigencias Usted nada más usted Criticándole sus faltas Sin ver las faltas de usted Yo le di buenos ejemplos No me explico en qué fallé Nunca le negamos nada Para ella siempre trabajé Eso no es suficiente Hay algo de más valor Que ni se compra ni se vende A ella le faltó el amor Estás muy equivocado Amor siempre le sobró Usted es el equivocado Nunca se lo demostró Y si alguien es culpable Y si alguien es culpable Ese culpable es usted No basta decir soy padre Si no hay que saberlo Ay mis amigos Ahí les voy Subro, subro Con la cruz Ah, 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 ah Hoy les voy a describir Antes de poder morir A los que quieran oír Que espantos es una cruda Se te arruga el corazón La cabeza te revienta Estás saliendo de dragón Se te quema la garganta Y por si eso fuera poco Si es tu vieja y te regaña Ahora viejo barjón Ya perdiste la vergüenza Ahora quieres te filote Que te cubre yo la panza Y urge ya tu menudito Si no estamos en monaza Todos te luchas de alcohol La quincena no me alcanza Eso dice la vieja Ay, diosito Si borracho te ofendí De la cruda Pueden divertir una que otra pulquería Pa' que salga más barato Cuando más picado estoy Voy a los siete compadres A los sabios sin estudio A las flores de Raona Al hija de los apaches Y además mencionaré Una de muchos plumajes Que por cierto ya cerraron Pues había libertinaje Y se activan muchas floras Pero eran muy imponedoras La pulquería se llamaba La pulquería se llamaba ¿Me acuerdo? ¿Me acuerdo? Las licuadoras Había pleito todas horas Un relajo aquel Que bonito se molía Pero ay, ay, ay Ay, mi Diosito Si borracho te ofendí En la cruda Me sale De viento Ay, mis cuates Ay, pero yo sé un consejo Ustedes se toquen Si a la vieja Y fíjense los resultados Fíjense Ahí voy Consejo santo Consejo fuerte Oigan, cuates Por favor Pónganme mucha atención Cuando falten a su casa Píntense un gran moretón Háganse los enojados Échenle pulpo a la poli Vénse dos o tres viatazos En medio de las fijadas Que se vean muy maltratados Pa' que la vieja se apure Si le hablan del corazón Les diga Papacito Perdóname ya el coltón Al cabón no habla Me importa Yo le haré a la bandería Te enviaré de noche y día Pero no te vayas de alma No dejes a tu viejita Te enviaré toda la vida Porque me haces muy feliz Eres lo mejor del mundo Para eso de los amores Papacito Aunque siempre tan de duro Todo me sale a melón Pero viejo te lo pido Te lo pido Por favor Papacito De mi vida Por vieja Soy tu vieja Siguiente Enborrachado Se lo pido Grabé en la penca de un maguey Tu nombre Unido al mío Entrelazado Como una prueba Como una prueba Ante la ley Del monte Que ahí estuvimos Enamorados Tu mismo fuiste Quien buscó La penca La más bonita La más esperta Y hasta Y hasta dijiste Que también Grabara Dos corazones Con una flecha Ahora dices Que ya no Te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo Porque al fin Te encuentras De nuestro Hijo Las pencas Hablas Descubro Terrible La ausencia Por un ingrato Querer Que me hagan Y al cielo Pido Flemencia Que me hagan Olvidar Las penas Que sufro Yo Hay que tristeza Tan grande Cuando me paso Las noches Quiero esto Por ti Quiero hacer Por olvidarte Quiero Más Y más Me siento Juntito A ti No quiero verte Ni volver A hablarte Jamás Es la vida Y ya No te harás Ya lo pagarás Con Dios Dicen que los ojos Negros Nunca engañan Y que cumplen Si te dicen Que ande a más Dicen que los ojos Negros Nunca engañan Y que cumplen Si te dicen Que ande a más Yo quisiera Que los tuyos Me quisieran Y me dieran Tus promesas De verdad Y cada día Que va pasando Estoy sufriendo Y si pienso En olvidarte Sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo Sufrir más Tengo el alma Tengo el alma Tengo el alma Yo no he perdido La esperanza De tenerme Entre mis brazos Y ese día De llegar Desde hace mucho Que me gustas Y lo que me gusta Tengo Con toda seguridad Yo no he perdido La esperanza De que un día Tú me quieras Y algún día Me querrás Tarde o temprano Serás mío Yo seré tuya Y algún día Y lo tengo Que lograr Que con este amor Sé que ya Te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas Tengo lo más Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas Me gustas mucho Tú me gustas Tú me gustas Tú me gustas Tú me gustas Estás escuchando La batalla de géneros Volumen 2 El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo Te traigo en mi pensamiento Constante Mi amor Y aunque trato De olvidarte Cada día Te extraño Más Las noches Sin ti Agrandan Mi soledad A veces He estado A punto De irte A buscar Dime Que cosa Me hiciste Que no te puedo Olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos Desperos Le pido A Dios Que vuelvas Que vuelvas Si vieras Lo como te recuerdo Será porque Aunque quiero Espero que tú Te escuches Esta canción Donde quiera Que te encuentres Espero que tú Al escucharla Te acuerdes De mí Como me acuerdo De ti Que estás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!